Me preguntaron si podía hablar un poquito sobre la abominación que causa desolación. Interesante, me encanta. Se encuentra en Daniel para comenzar, pero también la Biblia cristiana lo menciona en Mateo 24. Ahora, pienso yo que hay un error bastante interesante de parte de los cristianos, y no lo estoy diciendo por maldad, solo estoy diciendo lo que creo, que ellos piensan que eso está en el futuro, y se refiere en la abominación que causa desolación al tercer templo, para que sepan que creo que eso es lo que ellos están diciendo. Así que ellos inventan que el anticristo se va a sentar en el templo, y se llama la abominación que causa desolación. Pero es una confusión, porque esta historia de la abominación que causa desolación de Daniel 9, está en el pasado, no está en el futuro, ya pasó. Inclusive, cuando Mateo 24 fue escrito, ya había pasado la abominación que causó desolación. El libro de Mateo fue escrito alrededor del año 70 o más para arriba. O sea, la destrucción del templo ya había pasado. Aunque la abominación que causa desolación todavía estaba en evolución, porque la primera evolución de la abominación que causó desolación fue obviamente la destrucción del segundo templo. Pero luego fue establecido un templo pagano en Jerusalén, específicamente en el monte del templo. Más tarde pusieron una iglesia, los templarios. Ahí fue que quemaron todos los israelitas que estaban en Jerusalén. Los reunieron a todos, los llevaron a la gran sinagoga y los quemaron mientras estaban cantando Jesús salva. Esos fueron los cristianos que quemaron a los judíos en Jerusalén cuando establecieron la abominación que causa desolación, que es la iglesia que pusieron ahí. Más tarde, perdieron el templo, al monte del templo, perdió cristianismo. Y ahí fue construida la mezquita. En verdad fue remodificada porque la mezquita esa de oro, la cúpula de oro, en verdad era la iglesia. Y la reconstruyeron y ahora una mezquita. Y esta abominación que causa desolación se habla a todos estos eventos. El reparo de todo tiene que ver con el tercer templo. Y te lo voy a explicar leyendo los versos de Daniel 9, comenzando en versos 24 hasta 27, que es bastante claro. Es bastante claro lo que estamos hablando. Obviamente estamos esperando el tercer templo que se llama la casa de oración para todas las naciones. El segundo templo fue destruido, tristemente. Pero hay que verlo positivamente. Nosotros, el pueblo israelí, pecamos. Pero Dios se lo desquita con el edificio. Obviamente mucha gente israelita falleció. Eso estaba profetizado en Daniel, que el segundo templo iba a ser reconstruido, pero también iba a ser destruido. Así que las palabras de Mateo 24, si en verdad Jesús las dijo, porque yo dudo, porque este libro fue escrito después de la destrucción del templo. Sinceramente, muchas partes de la Biblia cristiana fueron inventadas por alguien que escribió. Pero en verdad, pienso yo que fue forzado porque pusieron muchos errores en la Biblia cristiana, que son bastante tontos. La persona que desconoce la Biblia hebrea cae por los errores. La persona que sabe la Biblia hebrea no cae por ellos. Te digo uno rápido. Tenemos Zacarías 13, verso 6, que habla de un falso profeta que tiene hoyitos en las manos. También se le llama el pastor falso, mentiroso. Más tarde, en la Biblia cristiana, Jesús se le presenta a Tomás y le dice, mira mis manos. Y le presenta los hoyitos en las manos. Cuando yo leí esto, casi me caigo para atrás porque yo sabía la Biblia hebrea bien. Cuando era joven, la leí dos veces fácilmente. Y dije, pero se está refiriendo él al falso profeta con hoyitos en las manos. Para mí me sorprendió. Pero también Jesús se refiere dos veces, uno en Marcos 14, como este falso pastor que se menciona en Zacarías 13, el del hoyito en las manos, que también se llama el falso pastor. Ese es Zacarías 13, verso 7. Y es un falso profeta que está guiando a la gente al lado equivocado. Y Jesús se refiere como tal en Marcos 14. Así que muchas veces la Biblia cristiana se autosabotea. Pero en verdad pienso yo que fue alguien que fue forzado a escribir historias, cuentos de la Biblia cristiana. Y pusieron errores torpes para desviar a la gente que sabe la Biblia hebrea. Uno, dos errores tontos de la Biblia cristiana es la discusión o el discurso de Esteban. Él dice un número equivocado de gente que fue a Egipto. Si tú sabes la Biblia hebrea, es un número diferente. Bastante torpe. También dice que Abraham está enterrado en Shechem. Pero en verdad Abraham está enterrado en Hebrón. Son 78 kilómetros de distancia. Un error bastante bruto. Inclusive las palabras de Jesús, de acuerdo, al que escribió este libro. Fue Jesús que hizo el error, tal vez. Pero también fue, tal vez, la persona que escribió la Biblia cristiana. Que dice que nosotros matamos a Zacarías. Y menciona al Zacarías equivocado. Obviamente no acusa de matar a Abel. Tú sabes, si tú has leído la Biblia hebrea, nosotros no existíamos en ese tiempo. Cuando Abel, el hijo de Adán, murió. Así que una tontería total. Y que, en verdad, los errores son bastante interesantes. Pero regreso al punto. La abominación que causa desolación. Los cristianos pienso que juran que se trata el tercer templo. Y entonces ellos dicen que el falso Mesías se va a sentar y va a proclamarse Dios en el templo. Pero regreso al punto de los errores de la Biblia cristiana. Me pongo a pensar esto. Jesús se declara a Dios. Y no le toca a llamado mesiánico. Mucho menos ser Dios encarnado. Siendo hijo de adulterio. La persona que sabe la Biblia hebrea no cae por Jesús. No cae por sus mentiras. No cumplió una profecía mesiánica. Porque no venía de Judá y David Salomón. Del lado paterno, como es la profecía. Así que un judío fiel a la Torah. No cae por tremenda tontería. Un judío ignorante tal vez caería por eso. Pero no un judío que sepa la Biblia hebrea. Así que Jesús se declara como un Dios. Juan 1.1 lo declara como Dios. Cuando se encuentra Jesús con Tomás. Le dice, mira los hoyitos en las manos. Tomás le responde mi Dios. Esa es una alerta bien pronunciada en la Biblia cristiana. Jesús nunca lo corrige. ¿Qué estás hablando? Yo no soy Dios. No, no lo dice. Así que uno ve que hay huellas de falsedad. Obviamente tal vez escrita por una persona que fue forzada. Y puso errores a propósito para demostrar la falsedad de la historia de Jesús. Pero bueno, la abominación que causa desolación. Aprendamos. Voy a leer un poquito de Daniel 9. Comenzando verso 24. Y voy a estar desmanuzando el tópico porque hay males lecturas concerniendo Daniel. Se inventan cosas. Así que quiero despejar eso. Totalmente despejarlo. Porque demasiadas tonterías. Obviamente la abominación que causa desolación se refiere a la área del templo. La casa oración para todas las naciones. Donde todas las personas del mundo podían ir a lavar al creador en Jerusalén. La Biblia cristiana se inventa que los gentiles no tenían espacio. No tenían lugar para adorar al creador en el templo. Y eran prohibidos. Es mentira total. Tenían un espacio. Inclusive Jesús cuando se puso a pelear contra un arbusto. En persona sanamente él se pone a pelear contra un arbusto. Luego se va al templo. De nuevo. Error que es brutal de la Biblia cristiana. Jesús entra en la entrada triunfal. Celebrando tabernáculos cuatro días antes de la Pascua. Te estoy diciendo. Los errores son tan brutos. Que es abrumante. Tal vez un judío que sabía que fue forzado a escribir. Puso estos errores para que la gente que sepa la Biblia hebrea. Se lo cuento a mis amigos judíos. La entrada triunfal. Y se ríen. Que es la tontería más grande. Entran celebrando Hoshana Rabá. El último día. El último día de tabernáculos. Nosotros hacemos eso una vez al año en tabernáculos. Que es meses y meses. Eso es. Hoshana Rabá queda en octubre. Septiembre, octubre. La Pascua queda en abril y mayo. Así que es cuatro días antes de la Pascua están celebrando Hoshana Rabá. Cuando yo leí esto casi me caigo para atrás. Tremendo error. Ahora, entra Jesús en la entrada triunfal. Hoshana Rabá. Llega al templo y hace un ataque terrorista. Llega un látigo y comienza a voltear mesa y pegarle a la gente. Y obviamente asaltando negocios y personas. Y que los romanos lo agarraron y lo clavaron por su ataque terrorista. Los romanos no eran a favor de los celotes. Y Jesús estaba actuando como un celote. Inclusive, Judas Esquerote era un celote. Pedro era un celote. Habían otros discípulos que parece que fueron celotes. Pero Jesús le dice a Pedro, un celote. Vende tu ropa, cómprate una espada. El que no cree en mí, que me lo traigan frente a mí, me lo decapiten. ¿Cuánto quisiera que este mundo estuviera ardiendo? Son las palabras de Jesús, no las mías. Se puso a pelear contra un arbusto. Una persona que no estaba mental correcta. Inclusive, su misma familia, de acuerdo a la Biblia cristiana, pensaban que estaba loco. Está escrito en la Biblia cristiana que su misma familia pensaban que terminó loco. Y lo vienen a buscar. Así que... Y dice así, que estaba loco. Su familia pensaba eso. Así que bueno, algo nos está diciendo. Así que viene, y voy a leer rápido, una línea concerniendo lo que dice Daniel 9.24, comenzando en 9.24. Y vamos a bajar hasta 27, donde te va a decir la carnita de todo. Así que, vamos para allá, vamos para allá. La abominación que causa desolación Un tópico bastante interesante. ¿Qué es la abominación? Ahora, hay gente que piensa que la abominación que causa desolación es una persona. Así que los cristianos se imaginan que es el anticristo. En verdad, de acuerdo a la perspectiva judía, sería Jesús el anticristo, porque no cumplió una profecía mesiánica y se autoproclamó mesías. Inclusive, hay un libro, que no es bíblico, que habla y describe al armilus, el falso mesías. Y habla que viene de pecado sexual. Así que, bueno, es la abominación que causa desolación un objeto, una persona. Obviamente, de la perspectiva bíblica, es un objeto, el santo templo, y luego es removido por la abominación que causa desolación. O sea, lo que se pone que en este caso fue un templo pagano, luego una iglesia y luego una mezquita. Dice Salmos, creo que 83, que Islam, pero también Cristianismo, habla de Esaú y habla de Ismael, Islam y Cristianismo, que vienen a robarse las propiedades de Dios. Eso pasó. Cristianismo e Islam lo tomaron. Hay un dicho islámico que dice, que yo sepa que es islámico, que dice, que el que controla el monte del templo, controla el mundo. Así que, es para ellos controlar. Así que, quiero leerte Daniel 11.31 para comenzar. Así que, está hablando de fuerzas que van a subir, y van a contaminar el santuario. Y ellos van a tomar, van a remover la ofrenda diarias. Y van a poner una abominación que causa desolación. Ese es Daniel 11.31. Bien. Ahora es diferente, pero similar a Daniel 9, que lo voy a explicar y lo voy a leer separado, porque vale la pena entenderlo. Así que, básicamente, las ideas son así. Va a venir un líder futuro, que va a hacer una negociación con Israel. Así que, los términos de esta negociación, es por varios años. Pero, eventualmente, este va a ser una violación del tratado. Para que sepan, históricamente, fue por culpa de los celotes. Fue por culpa de los celotes, que buscaron cómo destruir todo. Y había también israelitas que eran helenísticos. Y negociaron para que los romanos entraran al templo. Y ahí comenzó todo, para que sepan. La ofrenda del templo se estaba subiendo al monte del templo, al templo. Y, eventualmente, uno de los analistas, les dijo, con señales de mano, que tenían que dejar de enviar los animalitos. Los romanos estaban enviando animalitos a los israelitas en Jerusalén. Y, eventualmente, los cambiaron por un puerco. Y ahí fue la caída de todo. Eso es lo que está hablando. Así que, los oficiales de Roma estaban alrededor de Jerusalén. Y estaban citándola. Y, entonces, de aquí viene que, una vez que mandan el puerco, y esto es histórico, no estoy hablando de teología, esto es histórico. Así que, una vez que mandaron el puerco, la caída de Jerusalén comenzó. Y, los soldados romanos vinieron y asesinaron casi un millón de personas. Y, la gente de Jordania comenzaron a tirar flechas de fuego. Y, ahí fue que el templo se prendió en fuego, para que sepan. Y, ahí fue cuando se destruyó el templo. Porque aparece, o aparenta, por lo menos, que no querían destruir el templo los romanos. Pero, la gente de Jordania, de esa región, que ahorita se me escapa el nombre de ellos, ellos fue que tiraron flechas y prendieron fuego al templo, para que sepan. Trataron de parar el fuego los romanos, pero no pudieron. Pero, al fin del día, después comenzaron a remover piedras, para poder recoger el oro que se había caído. Ahora, Jesús, di que que profetiza, que no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, voy a repetir. El libro de Mateo, se escribió después de la destrucción del templo. Así que, el que escribió esto, ya sabía la historia. Así que, podría inventarse un cuento. Pero, también, el libro de Daniel, habla de la destrucción del templo. Así que, Jesús sabía leer. Yo, nunca he dicho que Jesús no sabía leer. Así que, leyó el libro de Daniel. No hay problema. Pero, él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, problema cómico, es que, sí quedaron piedras sobre piedras. Tenemos el muro occidental, y cuando uno sube arriba, que yo he subido a orar en el monte del templo, donde quedaba el templo, hay pilares, y hay piedras sobre piedras. Obviamente, quedaron varias cosas, del segundo templo, de pie. Así que, como que no. Como que no. Inclusive, el portón donde Pedro predicó, de acuerdo a la vida cristiana, todavía está ahí. Yo hice hit-bo de duta en esos pasos, subiendo al templo. Así que, no, esa muralla todavía queda ahí. El portón todavía queda ahí. Así que, es que es una entrada al templo. Todavía queda eso. Así que, ahora, cómicamente, que hay cristianos arqueológicos que dicen, las palabras de Yeshua tienen que cumplirse, las palabras del ídolo Roma tienen que cumplirse. Así que, porque quedaron piedras sobre piedras en el monte del templo, no puede ser la área del templo. Así que, ellos trasladan el templo a otro lugar, donde no hay nada del templo. Entonces, dice, aquí quedaba el templo, porque obviamente, no hay nada sobre esa área. O sea, el templo no quedó piedras sobre piedras. Que es extremamente ridículo, porque arqueología legítima, legítima pone el monte del templo, donde se encuentra hoy en día. Pero eso es por la doctrina que arqueólogos, es como Ron Wyatt, que se inventó que, él encontró la cueva donde el arca del pacto está escondida, y encontró la sangre de Jesús, le hizo un examen de ADN, y en verdad, él tocó el arca y sacó sangre de ADN, de Jesús. Ahora, no tomó ni una foto, ni un video, no demostró el examen, que hizo sobre la sangre de Jesús, y te dice con cara seria, no, esta es la verdadera sangre de Jesús, y tiene menos cromosomas. Por eso, es la sangre de un hombre, o sea, Miriam, y un Dios. Así que, Jesús tiene el valor numérico, de cromosomas del brócoli, para que sepan, porque uno hace la comparación, y el brócoli tiene la misma cantidad de cromosomas que Jesús. Y obviamente, él no te enseña ni una prueba científica, no te enseña ni una foto, ni una cámara, video, y él tenía todo eso. Así que, y él dice, llevé la sangre al laboratorio, ¿dónde está la prueba? Y yo le he hablado a la gente de Ron Wyatt, Ron Wyatt murió, nada, nada, inclusive arqueológicos cristianos, se ríen de esa tontería, que sepan, están contra de él, y eso está afuera, no estoy inventando yo. Bien, así que, la profecía de la abominación, que causa desolación. Muchos cristianos piensan que se trata del tercer templo, y es un odio que tienen contra el templo, porque el libro Apocalipsis, te dice que no hay templo. El nuevo Jerusalem no tiene templo, pero recuerdo el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro, todos los profetas, hablan del tercer templo, la acaso de oración para todas las naciones, desde ahí, el verdadero Mesías, el rabino del mundo, como Moisés, va a enseñar Torah, una pregunta que me hacen muchos cristianos, ¿para qué queremos el Mesías, si no es un Dios? Tenemos ya a Dios, así que necesitamos otro Dios, eso es para comenzar. El Mesías es como Moisés, inclusive, él va a enseñar las palabras de Moisés. La Torah, la Biblia que enseña, el Mesías, es la Torah de Moisés, el rabino del mundo. Por eso lo necesitamos, él nos va a llevar, eso es Isaías 2, versos 2 y 3, toda la gente va a ir a Sion, que es Jerusalén, por eso somos sionistas, porque queremos Sion ser reconstruido, Jerusalén, y desde el templo va a enseñar Torah, ese es el punto, así que al verdadero Mesías, no lo adoramos, lo respetamos como rabino, pero no le cantamos adoración, ni ninguna cosa, así que eso sería totalmente locura. Así que la abominación, que es el caso de Isolación, es lo que se puso, después del segundo templo, y continúa hasta hoy en día. Obviamente, las profecías de Daniel 9, habla de la construcción del templo, y después la destrucción del templo, y obviamente también habla, del futuro templo, cuando todos los pecados, han sido removidos, y eso lo menciona, por ejemplo, Ezequiel 37, verso 23, que dice que el Eterno perdona pecados, va a remover la impureza de nosotros, y entonces manda el Mesías, Ezequiel 37, verso 25, 26, se llama David, porque viene de Judá, David y Salomón, es presentado por Elías, los tres últimos versos de Malaquías, mira, mando Elías el profeta, recuerda lo de Moses, y la revelación mesiánica, va a traer paz mundial, eso es Isaías 11, y el último verso de Malaquías, es que te dice, va a traer reconciliación, entre padres e hijos, Jesús, dijo lo contrario, Él no vino a traer paz, sino guerra, conflicto entre padres e hijos, o sea, Jesús te dice lo contrario, literalmente, de nuevo, el que escribió la Biblia cristiana, lo hizo propósito, y te demuestra, que Jesús, es el falso Mesías, literalmente, las palabras de Malaquías, el último verso, y las palabras de Jesús, son 100% contrarias, de nuevo, el libro Apocalipsis, te dice que no hay templo, el libro Ezequiel, Isaías, Jeremías, Zacarías, todos los profetas, te hablan que hay templo, un error brutal, si tú no sabes la Biblia hebrea, no te enteras del error, pero si la es la Biblia hebrea, te das cuenta, que hay un conflicto, bastante grande, problema, obviamente, que mucha gente, no quieren que lees la Biblia hebrea, yo he escuchado de pastores, que dicen, no lea eso, ya no es necesario, inclusive, escuché de un testimonio, bien lindo, de una muchacha, que quería aprender hebreo, y leer la Biblia hebrea, el pastor, le dijo, mira, si tú lees la Biblia hebrea, vas a dejar a Jesús, vas a renunciar a Jesús, pero ella quería leer, la palabra de Dios, cuál es el problema, así que ella, aprendió hebreo, leyó la Biblia hebrea, renunció a Jesús, porque se dio cuenta, que era contradictorio el mensaje, así que te voy a leer, un poquito Daniel 9, para que entretamos, un poquito el texto, vamos para allá, vamos para allá, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida, a todos los nuevos, repórtense, de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando, también quiero que por favor, le hagan me gusta, este video, y se suscriban al canal, que le hagan clic, a la campanita, para que le contemos, cuándo los siguientes videos, en este canal vengan, es importante, también, quiero invitarlos, a las clases de la Biblia, estudiamos la Biblia hebrea, todas las noches, a las 8 de la noche, de la Biblia hebrea, de la Biblia hebrea, de la Biblia hebrea, de la Biblia hebrea, estudiamos la Biblia hebrea, que es, la raíz hebrea de la fe, la estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano, con sus comentarios, donde todo el mundo, está bienvenido, a aprender, la Biblia hebrea, con nosotros, tenés que estar suscrito, para comentar, pero todo el mundo, está bienvenido, así que, suscríbanse al canal, a darle me gusta, al video, compártenlo en su grupo, únanse el proyecto, de aprender la Biblia hebrea, el que aprende, la Biblia hebrea, vive menos, vive menos engañado, así que hagan, clic, 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 ok, así que te voy a leer, Daniel 9, verso 24 a 27, voy a estar haciendo, la traducción, una traducción mía, así que bueno, dice, 70 semanas, han sido decretadas, para tu gente, y para la santa ciudad, y va a ser medida, la transgresión, y va a ser llenado, y el pecado, va a ser completo, o sea, una copa que se rebalza, básicamente, y esto va a pasar, hasta que, la iniquidad, sea espiada, y por eterna rectitud, sea enviado, o sea, esto va a pasar, y la desolación que viene, va a ser hasta la era mesiánica, y como dije, aquí el 37, verso 23, 24, que te habla, que el eterno, nos perdona pecados, y nos purifica, y obviamente, la eterna rectitud, viene, que es la era mesiánica, después de la guerra, de Gog de Magog, el Mesías viene, viene la guerra, de Gog de Magog, los idólatras fallecen, Dios los quema a todos, nosotros recogemos, su huesito, entonces viene, la era mesiánica, se reconstruye el templo, la resolución, de los muertos, viene, la muerte es cancelada, prosperidad, etcétera, y hasta que la misión profética, sea rectificada, o sea, cuando ya todo sea hecho, y el santo santísimo, sea ungido, que eso está en Ezequiel 43, que el santo templo, el tercer templo, es ungido, inclusive, el Mesías, que se llama el príncipe, Ezequiel 45, y 46, va al templo, y lleva ofrenda, inclusive de pecados, inclusive Ezequiel 43, te habla de eso, porque toda la Torá, sigue vigente, en la era mesiánica, no fue cancelada, como dice la Biblia cristiana, la Biblia cristiana, se inventa de un sacrificio humano, perfecto, cuando, en el número 24, Ezequiel 18, Jeremías 31, verso 29, te dice, nadie muere, por los pecados del otro, o sea, sacrificio humano, perfecto, para el perdón del pecado, es una tontería total, que no tiene fundamento, bíblico, así que, regreso al punto, ha decretado, este tiempo, que está, para el pueblo israelí, para la santa ciudad, hasta que todo el pecado, llegue, hasta que la copa, se rebalse, por decirlo así, y entonces, va a llegar, esta destrucción, y entonces, vamos a tener este espacio, hasta que, venga la era mesiánica, donde todo es rectificado, ok, y ese es el punto, de la era mesiánica, regresamos, a, que esto se llama, la era mesiánica, se llama, el milenio sabático, y de aquí vamos, al, a la eternidad, que es, regreso al jardín del Edén, donde no hay más guerra, no hay más muerte, regreso al jardín del Edén, la biblia cristiana, cómicamente, pone la guerra, de Gog de Magog, después de la era mesiánica, en el mundo venidero, en el, en el, en el jardín del Edén, que es tontería total, cuando el libro de Ezequiel, te dice que, una vez que el Mesías, es revelado, la guerra de Gog de Magog, viene, esta gente muere, por la mano de Dios, no por el Mesías, que es un guerrero, porque su poder, es la plegaria, esta gente se derrite, nosotros, que tenemos fe en el uno, somos sanados, con el sol, dice, porque, el sol, va a arretir a estos enemigos, y a nosotros, nos va a sanar, eso es lo que está escrito, como se entienda, y entonces, bueno, luego, viene la resurrección, de los muertos, en la era mesiánica, una vez que el templo, está reconstruido, te dice que, los buenos, los que tenían fe, en el uno, van a, a gozarse, en la era mesiánica, los que eran idólatras, van a ser resucitados, para ver, lo malo, que estaban en su camino, y entonces, son castigados, por eternidad, y, para eterna vergüenza, dicen, verdad, y entonces, aquí está, esaía 66, verso 24, que, describe el infierno, lo dejo hasta ahí, porque no entiendo, cómo opera el infierno, yo obviamente, no voy a experimentarlo, porque tengo fe, en el uno, y no en idolatría, la idolatría de Roma, la idolatría de Islam, la idolatría de hinduismo, tengo fe en el uno, los diez mandamientos, yo soy asiento Dios, no tendrá otro Dios, frente a mí, yo soy ese, que tengo fe en el uno, y no tengo otro Dios, frente a él, Dios encarnado, cualquier otra locura, ok, verso 25, así que tú tienes que saber y entender, desde que sale esta palabra, para restaurar el templo, y reconstruir Jerusalén, hasta el tiempo que, el ungido líder, son siete semanas, que están hablando aquí, del tiempo que, la palabra salió para Daniel, hasta la construcción del templo, y el ungido líder, que puede ser Sirus, para que sepan, que él mandó a reconstruir el templo, el hijo de Esther, para que sepan, entonces, viene, y son siete semanas, y 62 semanas, hasta que se ha reconstruido, así que, tomó un tiempo, y el templo quedó, permaneció por mucho tiempo, hasta el año 70, la era común, así que bueno, pero igual, va a ser tiempo de dificultad, porque vinieron, porque vinieron los, los Ashmonaim, vinieron los griegos, vinieron los romanos, nos hicieron la vida, el pellejito, ahí está la historia, de Hanukkah, que por ejemplo, y esta gente, quería traer, idolatría, total, constantemente, los helenistas, que eran, por decirlo así, israelitas, izquierdistas, que aman los enemigos de Israel, que es incomprensible, pero bueno, y entre tanto, también estaban los, los canaim, los celotes, que venían a hacer desorden, y como dije, yo opino, que Jesús, era uno de esos celotes, el acto terrorista, en el templo, es un acto de terrorista, y obviamente, los que murieron clavados, al lado de él, pienso que eran, co-terroristas, ok, así que, verso 26, después de estas, 62 semanas, el ungido, va a desaparecer, y va a dejar, va a dejar, va a dejar de existir, o va, la memoria, va a desistir, tal vez digamos, que la idea aquí, es que, después de la construcción, del templo, él ya hace una memoria, por decirlo así, y el líder, del ejército, de aquellos que vienen, vienen a destruir la ciudad, y el santuario, y su final, va a llegar, como un diluvio, y la asolación, está decretada, hasta el fin de la guerra, o sea, el templo, tenía sus dios contados, y esto es lo que Jesús, sabía, si fue Jesús, que dijo eso, en Mateo 24, el que sabe leer, sabía que el templo, iba a ser destruido, ok, y durante una semana, el verso 27, durante una semana, él va a hacer, un pacto firme, con muchos, va a hacer, un pacto firme, con muchos, que va a ser, por una media semana, y él va a poner, el fin, de los sacrificios, y la ofrenda, de comida, esto pasó, para que sepan, la alarma, son los disculpen, esto llegó a pasar, voy a repetir, verso 27, durante una semana, él va a hacer, un pacto firme, con muchos, o sea, van a tener un tratado, quieren destruir, pero están, un tratado de paz, que en verdad, eso pasó, la ciudad de Jerusalén, fue citada, pero igual, los romanos, estaban mandando, ofrenda, y tenían, cierta libertad, de mercado, los judíos, con los romanos, pero estaba, la ciudad citada, había, mucha comida, y muchos, materiales, dentro de Jerusalén, que no necesitaban, salir por muchos años, fue que, los, canaín, los, los, celotes, que quemaron, toda la comida, para provocar, guerra, contra los romanos, recuerden, que eso era, parte de los celotes, y obviamente, Pedro, Judas, habían varios, de los celotes, de él, pero bueno, y obviamente, el acto terrorista, Jesús, que demuestra, que él era celote, si esa historia, de verdad, existió, así que repito, durante una semana, él va a hacer, un pacto firme, con muchos, y la mitad de semana, él va a poner, un fin a los sacrificios, y las ofrendas, de comida, así que tenemos, la ciudad citada, estábamos mandando, dinero, los judíos, los israelitas, y le estaban, mandando corderitos, hasta que un momento, un helenista, comenzó a hacer señales, israelitas, helenistas, que dejen de mandar, ofrendas al templo, porque así, los israelitas, iban a rendirse, y entonces, podrían, tener una ciudad helenista, me imagino, a favor a Roma, básicamente, esta gente, hacía, circuncisión, reversa, y un montón de locura, de ahí viene la idea de gimnasio, pero iban, iban a pelear en desnudo, eso es lo que hacían, pero bueno, una locura total, perversión sexual, etcétera, idolatría, ok, así que pone el final, a los sacrificios, y los ofrendas de comida, así que, están mandando animalitos, y manda, están mandando dinero, y están mandando animalitos, kosher, pero eventualmente, comienzan, mandan un puerco, eso es lo que pasó, mandan un puerco, y, cuando la subida del puerco, las paredes comienzan a derrumbarse, o sea, Dios está diciendo, se está acabando el tiempo, la alarma, por decirlo así, y entonces, ya tenemos un problema, con el altar, que ya no tiene, y, de aquí comienza, la caída de Jerusalén, y, y por eso dice, va a ser terrible, y la abominación, está decretada, en destrucción, y, va a ser derramada, y va a ser terrible, en la vista, así que, eso es lo que está hablando, pero obviamente, la abominación, que es cancelación, abominación, es, a la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y pusieron, un templo pagano, alabando, a un dios, forastero, obviamente, que no existe, un ídolo, después ponen la iglesia, le ponen la misquita, y hasta hoy en día, está la abominación, que causa la asolación, yo llamo a toda la gente, que tiene fe, en el uno, que tengan odio, que tengan, asco, a ver esa misquita, cúpula de oro, que no le, no le corresponde, el santo templo va ahí, quieren tener una misquita, que la tengan donde quiera, aunque sea un templo pagano, porque están adorando, a un dios forastero, ala, no es el dios de Israel, el dios de Israel, ama, al pueblo de Israel, ala, de acuerdo a su propio libro, dice, aquí está un judío escondido, ven a matar, los sirvientes de ala, eso está escrito, en su libro, así que, no es el mismo dios, pero si, la abominación, que causa esa asolación, son, los templos paganos, que fueron puestos, el tercer templo, no es la abominación, que causa esa asolación, el cristiano, que odia el santo templo, tiene un problema bien grande, un problema bien grande, por amor a su idolatría, si piensan, que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo, shalom a la gente, en cual tú, chau, 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 ¡Suscríbete!